Bienvenida. Tiene usted el uso de la voz hasta por tres minutos para que justifique su idoneidad en el cargo. Adelante. Para recuperar la fe en el gobierno, desde los altos cargos se deben garantizar ejercicios dotados de transparencia, apertura y rendición de cuentas, porque de esta manera se puede proporcionar a los ciudadanos la confianza en las instituciones públicas buscando que reine la igualdad y la libertad. Buenas noches, diputados y diputadas, integrantes de esta honorable comisión, representantes también de los medios de comunicación que nos acompañan, a las observadores y observadoras de la sociedad civil organizada y académicos, quienes dan legalidad del correcto despacho del presente procedimiento y por supuesto también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Agradezco la oportunidad que se le brinda a mi persona al poder presentarme ante ustedes en el marco de la convocatoria emitida por esta comisión para ocupar el cargo de titular de la unidad de vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. En tenor de lo anterior me siento honrada de expresar mi compromiso cívico y el deseo de servir al Estado. México y Quintana Roo enfrentan en conjunto enormes retos y desafíos, muchos de ellos contemplados en una sola palabra, corrupción, la cual representa uno de los mayores problemas para el desarrollo de nuestra sociedad. Por ello me encuentro convencida que a través de los organismos institucionales de control se deben aportar para su combate y así crear condiciones para un Quintana Roo más próspero y justo. Siendo que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo faculta la unidad de vigilancia para llevar a cabo auditorías al manejo de los recursos públicos y también al actuar de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, a una servidora le gustaría integrarse a este equipo de trabajo con la finalidad de identificar de manera eficiente oportunidades de mejora y corregir posibles errores, buscando siempre garantizar la transparencia, la eficiencia de las políticas que se implementan y un mejor desempeño como servidores públicos. Ahora bien, es muy fácil plantear lo que queremos o pretendemos lograr, pero la dificultad radica en cómo hacerlo, en reconocer las acciones que nos van a permitir generar una mejora continua y poder alcanzar de esta manera los objetivos. En este punto, considero que la colaboración y el trabajo en equipo nos van a ayudar también la comunicación efectiva para poder tener una adecuada planeación. Esta planeación quisiera implementarla primero en cuestión del programa de trabajo de la unidad, de darle seguimiento y sobre todo un monitoreo constante, porque a través de esto nosotros vamos a permitir detectar posibles riesgos y vulnerabilidades. También creo en la capacitación constante. Esto juega un rol muy básico en alcanzar los objetivos institucionales, pero no quiero solamente capacitación en cuestión de fiscalización y rendición de cuentas, sino también en algo muy básico que son los valores, la ética personal y la ética profesional, para dotar de una base sólida a los servidores públicos, evitando también con esto malas prácticas como el peculado, el desvío de recursos o enriquecimiento ilícito. Agradezco su consideración y espero poder contribuir a las labores que ya viene haciendo el Poder Legislativo en cuanto a transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, siempre en pro del bienestar de la ciudadanía quintanarruense. Es cuanto. Gracias. Continuando con la entrevista, procederemos con las preguntas y comentarios por parte de los diputados integrantes de la Comisión. ¿Alguna diputada o diputada tiene alguna pregunta o comentario al respecto? Adelante. Con tu permiso, presidente. Bienvenida compañera. Yo quisiera hacer la misma pregunta que hiciste al aspirante anterior, que es, y en este caso, habiendo participado de manera cercana dentro del Congreso y a la Comisión, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, los mayores retos que enfrentaría cuando estuviera a cargo, si es que resulta seleccionada? Ok. Uno de los mayores retos que considero es la homologación de la normatividad federal con la normatividad estatal en cuestión de fiscalización. Y también otra cuestión sería, como un reto, analizar el actual programa de trabajo con el que cuenta la unidad de vigilancia para analizar si se abarcaron todos los campos que está facultada la unidad para llevar a cabo. Entonces, poner esto en la mesa y también, como mencioné hace un momento, me gustaría la capacitación constante del equipo de trabajo con el que cuenta la unidad. Hay gente muy valiosa ahí en la unidad. Hay gente que está deseosa de capacitarse, pero pues no se ha dado ese impulso de capacitación. Muchas gracias. Es cuanto. No, viendo más intervenciones o preguntas, agradecemos su participación.